Música Bueno, el otro día, sí, yo sí que había que el otro día se habló del IGF-1 y a Raúl luego al parecer le han estado dando la turra toda la semana Madre mía La que me han dado con el Increlex, lo curioso es que mucha gente me ha preguntado, gente avanzada me ha preguntado Oye Raúl, ¿qué es el Increlex? Pues te digo una cosa no vendría mal a hacer algo en Youtube o algo yo es que no tengo canal de Youtube pero informativo pero bien informativo aparte de esta sustancia porque yo y al igual que todos que vamos revisando cosas y vas leyendo por internet y lees una página, incluso ahora hay cursos de farmacología y cuando lees dice, este tío se basa en evidencia pero no tiene ni puta idea ni ha probado en su puta vida el IGF-1 es decir, entre IGF-1 y R3 mecasermina o IGF-1 de estrés es que la gente no tiene ni puta idea de la diferencia de uno y otro y claro, es que hay mucha evidencia pero poca práctica real entonces, a mí me gustaría me gustaría grabar largo te digo una cosa además el IGF-1 es bastante interesante pero yo te digo una cosa yo creo que el 99,9% del público podría no preocuparse porque no va a haber una caja de increlas verdadero en su puta vida entonces yo creo que el 99,9% de la población puede estar tranquilo que por mucho que busquen se empeñen incluso compren nunca van a tener lo que es IGF-1 de verdad entonces que tampoco se calienten tanto la cabeza porque yo creo que es algo que que bueno que tampoco hace falta hace falta a ver cómo decirte sería como hablar de algo que todo el mundo va a querer pero es que en el fondo nadie va es como aparte el IGF-1 sí a ver ya hoy día casi ni se habla y IGF-1 lo que tú dices Robert bueno auténtico es muy muy complicado el IGF-1 bueno y sobre todo la mecasermina que es de lo más potente que hay vale porque es una acción muy corta y muy grande joder es un medicamento muy potente incluso de efecto de efecto secundario o sea yo tengo casos prácticos de anafilasia o sea anafilasia o sea meterte IGF-1 y se te cierra la tráquea es un efecto secundario vale o sea que es un medicamento es un anabólico un medicamento como quieras llamarlo bastante bastante serio a tenerlo a tenerlo en cuenta sí y además quizás sea el único medicamento que su dosis terapéuticas es infinitamente mayor que las que se utilizan a nivel deportivo porque las dosis terapéuticas de la mecasermina pues un tío de 100 kilos es un vial casi que al día o sea que es una auténtica un tío de 100 kilos lo normal es que no necesite mecasermina pero bueno que la dosis terapéutica es una burlada de hecho con la dosis terapéutica les hacen controles tumorales creo que cada mes claro es que la mecasermina o sea fíjate si hay algo potente para el crecimiento la hipertrofia a nivel celular es la mecasermina es decir se corre bastante riesgo de neoplasia ¿vale? de que crezca un tumor veniendo maligno de ahí viene de que la mecasermina en el culturismo se toma se estira la caja en el periodo máximo de validez a 30 días es decir a 20 20 unidades lo que son 5 miligramos diarios porque ya no es buscar ese efecto anabólico tan potente que tiene sino algo muy pequeño y equilibrado porque potencia mucho el crecimiento de todo del tejido del músculo del hueso y de cualquier tumor es decir multiplica la hormona bueno y lo que hablábamos de dosis igualmente en hormonas de crecimiento las dosis terapéuticas para algunas patologías también son muy 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 altas joder yo vi un estudio una vez ya que a la gente le gusta tanto los estudios un estudio una vez con serostín que era la hormona de crecimiento de Estados Unidos de 36 unidades al día y había gente para que se haga una idea había gente que acababa con edema pulmonar con los pulmones enchalcados de la retención de líquidos o sea que ojo ojo que menos mal que muchas veces no nos podemos permitir ciertas cosas porque si no más de uno acabaría con problemas bastante gordos yo cuando era pequeño me hicieron la prueba de la GH de GH y entonces ahora que eres un enano con gigantismo ¿qué cojones pasa? porque tú me dices lo normal eres español es una mierda tío yo me acuerdo me la hicieron dos o tres veces no me la llegaron a aplicar pero me la llegaban controles de GH para ver si la segregaban la segregaban muy poquito nivel pero la segregaban y la verdad es que era muy mierda porque recuerdo que es curioso te generaban te dormían te dejaban como inconsciente y te generaban una hipoglucemia ¿vale? y te iban haciendo mediciones con un goteo te iban haciendo mediciones y al día siguiente estabas hecho una auténtica basura tío yo me acuerdo que de chiquitito me nacían me ponen te dejan te dejan hecho polvo no sé si ahora la seguirán haciendo igual imagino que no que esto habrá avanzado mediante analíticas y tal pero a mí recuerdo que era una puta mierda las pruebas que me hacían para la hormona de crecimiento para ver si la segregaba tened en cuenta que yo entré al colegio al instituto que se me da con 14 años y entré con 48 kilos fíjate pues mira aquí han hecho una pregunta que es bastante curiosa con esto que hemos hablado del IGF-1 y demás que que es acerca de la hiperplasia y demás que si que si creemos que puede existir o no yo creo que esto ya lo he dicho alguna vez pues no habéis escuchado mil veces decir hiperplasia prostática o sea la hiperplasia claro que existe eso es o sea claro que existe otra cosa es que bueno que por hacer pesas pueda salir o no que eso es lo que no se ha conseguido demostrar pero claro que existe la hiperplasia de hecho la hiperplasia siempre se asocia o casi siempre se asocia a cosas malas en el cuerpo a duplicidades con determinadas patologías que son los tumores y los cáncer casi siempre aunque a nivel deportivo también en animales se ha demostrado pero en personas de momento esos estudios no se permiten efectivamente y entonces ¿qué le has contestado a la gente que te ha preguntado por la mecaservina? joder lo curioso lo curioso es que nadie preguntaba que o donde lo compraba o si yo tenía mecaservina bueno supongo que la gente sabe que yo estoy retirado totalmente de esto ¿no? pero lo que es información pues que es eso sobre todo de Hispanoamérica que donde se puede conseguir que como se toma que como se utiliza es decir protocolo protocolo pero me han crujido o sea me han crujido a preguntas sobre protocolo a nivel de o sea me han saturado el el Instagram el Facebook todo me lo han saturado ¿sabes por qué? porque yo creo que con el IGF-1 sucede como con la insulina que que es muy fácil hablando así en general que es muy fácil de usar pero que hay tanta gente que la quiere complicar tanto para que parezca que el secreto es de ellos ¿sabes? que al final se ven protocolos bueno lo que decía Sergio protocolos de IGF-1 más claros que la hostia que parece que te tienes que levantar a una hora concreta en la mañana y hacer no sé qué y comer justo esto y dejar pasar no sé cuánto tiempo yo he visto por ahí algunos que tienes que estar todo el día mirando el papel para saber qué te toca hacer o sea que los protocolos que he visto que había visto se te quitan las ganas de usarla vaya coñazo vaya tostón tengo que estar aquí con un puto cronómetro eran combinados con Pecto Pro con un coñazo que hable tío infumable pues pues nada grabaremos grabaremos algo y yo invitarme a vuestro canal Youtube que ustedes que tenéis canal Youtube y hablamos porque esto lleva una hora de temas por lo menos mira esto me parece esto me parece interesante porque ha puesto aquí un Rodrigo Robles dice soy médico bueno médico de urgencia hace 30 años me llegó un joven de 30 años que se administraba insulina con un cuadro hipoglucénico que entró en parada cardíaca y posteriormente murió vale esto es lo que me gustaría también que dijera más gente vale porque hoy en día no hay más que youtubers de decir cómo se utilizan las cosas y cómo no pero en realidad mucha de esa gente que hace caso a estos youtubers acaba así vale es un mensaje que me gustaría dar que ojo hay cosas que matan y matan de verdad y lo malo de morirse es que luego no resucitas en las pelis sí pero aquí no aquí te entierran y a los 3 días nadie se acuerda de ti así que ese es el problema con estas cosas pues yo veo que mira yo había ya he contado que me ha pasado esta semana muy curioso me contrató un chico hace ya unos meses y bueno pues esta semana yo como entrenador yo siempre digo que yo no paso la mano por el lomo a nadie vale si estás hecho una mierda te lo voy a decir que yo soy así bueno total que una conversación que derivó que el chico me dijo que bueno que él a mí me había contratado porque me seguía en YouTube y que su objetivo al contratarme era aprender para él dedicarse a preparar gente entonces claro yo ya he cortado esa relación con ese chico le dije oye pues mira búscate a alguien que te enseñe porque yo no soy docente yo soy entrenador el problema es que yo creo que la gente los chavales ven esto como un plan redondo bueno contrato a alguien le llevo durante 5 meses a los 5 meses voy a llevar yo a otras 100 personas como lleva él voy a tener mi canal de YouTube voy a tener un sponsor me de todo de puta madre entonces al final esto pues vete tú a saber el protocolo de dónde coño ha salido que ha puesto que ha dicho que hay que hacer que ha salido lleno de puta madre ¡Gracias! 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 Porque yo no sé a vosotros, pero a mí me viene cada cuadro de analíticas de chavales de 24 o 25 años que lo mínimo que me traen son unos perfiles hormonales y unos problemas de líbido que dices, madre mía, tu novia se tiene que estar follando todos los días a tres porque es imposible que contigo folle, chato, chato. Porque es que es alucinante el nivel al que se está llegando de inconsciencia y no hablo de dosis, porque dosis, como hemos dicho al principio del programa, unos toman más, otros toman menos, sino al desdén con el que se hacen las cosas de ahora picoteo un poco, lo corto, como es tan poco no me va a pasar nada. Claro, luego a los siete meses, unas ginecomastias, unas lecturas de LH que te cagas, unas prolactinas por las nubes, todo con la gilipolle del Blasán Cruz, hace poco me vino otro, que claro, que había estado haciendo Blasán Cruz y que ahora era hipertenso. Claro, que me habían dicho que no había que cortar y ahora se van a cortar y está siempre tomando con 24 años o 25 el hipertenso. O sea, se están creando unos cuadros, unas situaciones que yo creo que por cada la gente que estamos viendo caer es gente de nuestra edad, gente de los 40 años y tal, que son de otra época, que están cayendo por lo que han hecho en otra época. Pero yo creo que los chavales del grupo de 24, 25, 26 años, ojo, la que van a tener de aquí a 10 años, yo no sé esto que va a ser, pero yo creo que la medicina privada se debe estar flotando las manos. Bueno, mira, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, prácticamente ya hace un par de años grabé un vídeo para la casa, para más músculo, que tuvo gran repercusión, donde decía que, me atrevo a decir, el 80% o más tiene un hipogonadismo crónico y no lo sabe. Y a raíz de ese vídeo, pues igualmente me cayeron analíticas con una FSH-LH a 0,0, que el 70% que me escribió, pues dejó los esteroides y no sé si la mayoría se ha recuperado o no. Y eso, yo estoy totalmente de acuerdo que a largo tiempo, igual que nos estamos encontrando esto, pues nos vamos a encontrar más problemas. De eso estoy totalmente seguro. Mira, para empezar, algo que le pasa muchísimo a la gente de hoy en día, de entre 20 y 30, yo diría que de entre 20 y 25 sobre todo, que no nos pasaba a nosotros, es que se le levanta el rabo tres meses al año únicamente. El resto del año están todos que no pueden, que tienen a la nave a descontenta, que están tirando de viagras. Ojo, yo no sé vosotros, yo eso nunca me pasó en mi época, en mi época. O sea, a lo mejor unas semanitas después ya cuando acabas de competir, ya está. Además, una curiosidad, si os fijáis, ¿vale? En esto mismo los propios médicos, México digo, médicos, los médicos están intentando sacar tajadas. O sea, yo no sé cuántos médicos ahora mismo se están involucrando totalmente, aparte médicos súper profesionales, y están totalmente tirándose por la vía de la salud del culturista. O sea, porque a largo plazo es un filón que lo flipa. No, esto es un filón que te cagas. Pero es cierto que, perdona Robert, es cierto que esto mismo, yo ayer tuve un alumno mío de... Tiene 25 años, y hace dos ciclos al año, y claro, él habla conmigo, porque él por comparación habla con otros colegas, y yo le dije, es que tú haces lo que yo hacía con tu edad, un par de ciclillos al año, cortitos, tío, y tienes tu libido bien, tus cosas bien, vas poco a poco. Entonces, es que es muy preocupante, tío. Yo, no sé, creo que os estará pasando a todos, que viene gente que en lugar de ponerles fuertes, lo primero que tienes que hacer es curarles de cómo te vienen. O sea, yo he habido gente, muchos, que los he derivado directamente a un endocrino, decir, mira, que esto a mí ya se me va de las manos. Y hablo de chavales por debajo de 25 años, tío, que dice, bueno, que alguien como yo, con 20 años de consumo, ya con unas cantidades grandes, con un recorrido, tenga LH o IFSH fundida, se puede entender, pero chavales de 24, 25 años, tío, con lecturas hormonales reventadísimas, con perfiles lipídicos a tomar por culo, hematocritos de 58, es que, tío, son cuadros que para mí, que los tenga un tío de 120 kilos, lo puedo entender, pero tienen un chaval de 24, 25 años, porque ha leído que hay que hacer Blas and Cruyff, porque le han dicho que los profesionales no descansan, y aquí tenemos a los profesionales que te van a decir lo contrario, y por esa sarta de gilipollas, porque siempre quedamos en lo mismo, cuando dicen, termisartán no, claro, termisartán no, si haces las cosas como debes, pero si no cortas, no es que vayas a necesitar termisartán, es que vas a necesitar termisartán, vas a necesitar viagra, vas a necesitar cosas para la próstata, vas a necesitar 57.000 cosas más del cuadro tan complicado que al final vas a tener, que vas a ser un pólito psicómodo. Sí, perdona, Robert, yo creo que también la generación de 20, 20 y tantos años y tal, son la generación de lo quiero y lo quiero ya, ¿vale? Y apuestan y apuestan todo y yo creo que no son conscientes hasta que ya no le empieza a pasar eso, ¿vale? Y yo me he encontrado con casos de chavales jóvenes con problemas y tal, y yo te digo una cosa, yo no sé si seré un privilegiado, pero yo, oye, hubiera dejado el culturismo, así te digo, si hubiera acarreado problemas en ese sentido, tema de líbido, el tema sexual, escúchame, me gusta mucho el culturismo, pero, y tengo ya 50 tacos y, escúchame, yo hubiera dejado el culturismo, te lo digo así, si me dices, mira, o culturismo o te vas a quedar pajarillo toda la vida. Déjate, ¿eh? Aparto el culturismo de mi vida, porque sí, me ha dado mucho, pero, escúchame, la vida es la vida, tío, y hay que aprender a saborearla y tal, y eso es la alegría que tienes ahí, que si no tienes eso, te mata, tío, o sea, que, no sé, yo creo que están apostando demasiado fuerte a veces sin un objetivo bien claro, porque, escúchame, esto se ha de hacer poco a poco y empiezas a entrenar, empiezas a comer bien y vas mejorando, y luego es lo que decimos, vale, la genética es un factor importante y luego tienes que jugar ciertas bazas, pero, escúchame, ¿a qué precio? ¿a qué precio? ¿y cuál es el objetivo? Porque, realmente, gente que luego no llega, pero al nivel más mínimo, y ya están haciendo, de competición me refiero, y están haciendo operaciones apuntadas. Entonces, no sé, no sé, no sé, a mí se me escapa, se me escapa de la cabeza. Hablamos del FG1, ¿vale? Y la gente loca y tal, y no hay FG1 por ahí, no se puede conseguir, o sea, queremos probar y queremos, no sé, se nos va un poco la pinza, yo creo. Yo, por lo menos, con mis chavales, lo que intento es educarles un poco, ¿no? En el sentido de que, joder, sentido común, un poquito, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Y dónde quieres ir? Y con los pies en el suelo, y pensar las cosas pausadamente, y si es joven, darle a entender de que no es todo ya, que todo tiene su proceso, y que muchas veces es lo que decimos, si se te mete algo en la cabeza y tal, no todo el mundo puede llegar a triunfar en cualquier modalidad de lo que sea, ¿no? Entonces, hostia, no sé, yo para mí, eso me demoraliza muchísimo, porque veo que ya todo es eso, todo lo basamos en eso, ¿vale? Quiero ponerme fuerte, necesito meterme mucha caña, mucha química. Oye, hostia, pues todo tiene su cosa, ¿no? Todo tiene su qué, y tienes que tener los pies en el suelo. Yo es que lo veo que a veces me echo las manos a la cabeza y digo, madre mía. Yo, porque quizás sea de una época que todo era muy tabú, muy tal. Yo me acuerdo que yo era un chaval y estaban los veteranos del gimnasio ahí hablando y tomando café. Me ponía en la mesa y cuando llegaba yo, que era el chavalín, el jovencito, es como que se callaban, no hablaban, no decían, pero no por nada, porque fuera un secreto, sino por cuidar un poco, ¿no? Eres demasiado joven, poco a poco, ahora se ha perdido eso completamente. Entonces, hostia, a mí me da, no sé, no sé, la palabra que decirte, pero no me gusta ese sentido. Y creo que eso está matando mucho la esencia. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, y es que también, a ver, siempre se tiende a cargar contra los más jóvenes y a veces los más jóvenes van a lo que les dan. Y es que también hay muchos entrenadores que precisamente lo primero que hacen es darles las cosas, recomendarles, decir que hay que hacer esto, lo otro, entonces hay un problema. Yo, ayer hablaba con un amigo mío sobre esto, porque yo soy bastante parco como entrenador y tal, y yo creo que como entrenadores la única misión que tenemos que hacer es chavales que estén dispuestos a morirse debajo de una barra. No hay más. Luego ya lo que venga es una decisión personal de cada uno. Lo que se trata de inculcar, porque es que los chavales tienen que entender que el entreno va a ser lo que determine todo. El entreno va a determinar cuánto y cómo comes, lo que puedes tomar, lo que necesitas descansar. Es que el entreno siempre va a ser el eje canalizador de todo. Y se está perdiendo el entreno por el entreno, no te preguntan por el entreno, no haces rondas de preguntas, no te preguntan por el entreno, lo más que te preguntan es frecuencias y gilipolleces de esas y riffs y fórmulas matemáticas. Y se está perdiendo eso, esas ganas de entrega, ese... Joder, yo creo... Yo recuerdo que cuando yo... Bueno, es que de hecho ahora lo hago, tío. O sea, yo me estoy preparando y termino de entrenar y hoy no me toca hombro y digo, a tomar por culo. Me voy a hacer unas laterales en el hombro. Y ayer hice abdominales, pero como hoy viene tiempo, también me hago abdominales. Y es que ahora es como, no, no, es que es todo tan llevado, tan milimétrico, tan al detalle, tío. Y, joder, es que un Ferrari no está hecho de detalles. Un Ferrari da igual de qué color tenga el salpicadero. Un Ferrari es un puto Ferrari. Y eso es lo que se trata. Tienen que entender que lo que tomes y lo que comas siempre va a ser determinado del entreno. Lo que pasa es que hay muchos entrenadores que también tienen miedo a, si no dan lo que el público reclama, perder clientela. Pues, oye, algo habrá que hacer, pero... Alguien tendrá que tomar los mandos y poner un poco de orden. ¿Y a ver qué pasa, Sergio? Que muchas veces hay gente que opina de una cosa que no ha llegado ni a vivir ni a experimentar. ¿Cuántas veces has escuchado tú decir, no, yo es que post-ciclo no quiero hacer porque se pasa muy mal? ¿Pero has hecho algún post-ciclo? No. Pues, ¿cómo coño sabes que se pasa mal? ¿Por qué lo han escuchado? Porque yo recuerdo que en pleno post-ciclo me fui a Punta Cana con una de mis novias y me lo pasé de puta madre en todos los sentidos. Ojo, eh. O sea, ya sabéis lo que quiero decir, que vamos a ver qué gilipolleces es esa, es que en el post-ciclo tienes un bajón anímico, no te apetece nada, pero qué tontería es esa. Pero habéis hecho un post-ciclo. Ahora te dicen todos que el post-ciclo te da depresión. Digo, pues, tío, o no has tenido depresión o no sabes lo que es el post-ciclo. ¿Qué poño te va a dar? Es un puto post-ciclo que me estás contando. Si además, otra cosa, no, pero qué des tú, habrá algo que te ponga con más ganas de mambo que un HCG. Si es que, o sea, es que lo de los post-ciclos es, no, pécete, no, 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 que es que la ansiedad, o muchos, es que vengo de un mal momento y ahora ponerme a descansar, no creo que sea lo mejor. Pero, ¿qué me estás contando, tío? O sea, eso ya es el pan. Se hacen credos porque alguien ha dicho que ya está y de esa opinión se ha hecho un fundamento y como fulanito dice. Eso sabes por qué se alimenta. ¿Sabes por qué se alimenta? Porque la gente tiene la necesidad de drogarse y necesitan que le digan, drógate, que no pasa nada. O sea, buscan justificación para hacer lo que ellos en realidad quieren. No, sí pasa, sí pasa. Ahora, si quieres, drógate igual, pero que sepas que pasa. No me vengas aquí con que no pasa. Tú hazlo, pero claro que pasa, no va a pasar. Entonces, ese es el problema. Pero, os pregunto, ¿no creéis que esto es un poco evolución en la edad? Porque yo creo que con 25 años todos éramos un poco así. Y ahora ya todos, con cercano a los 40 o pasándolos, todos pensamos un poco distinto. No, ojo, yo paraba, yo paraba, pero que a lo mejor si me hubieran dicho, no, no pares porque tal, lo hubiera preferido. Lo que pasa es que a mí no me lo dijeron en aquella época. Tampoco te lo iban a decir. No, no, claro. No, en aquella época lo iban a decir. No ibas a encontrar un entrenador que te dijera, descansa. Aquí tres hemos estado con Ramón Puig. Y Paco con Juan. Son gente que te ponía a descansar. Son gente que te decían, paras y paras y si no te vas a tomar por culo de no trabajas conmigo. Sí. Yo recuerdo a Ramón Puig de decirle, oye Ramón, que tengo esto y se me va a caducar. Vente a los de acibado a alguien. O sea, ni a ti se te ocurría plantear el decir, no voy a descansar. No, no, tío. Tú sabías competir, empezabas tu ciclo, y es que terminabas de competir y terminabas de ciclarte. No es que no había más. O sea, te vas a hablar del escenario y al día siguiente tu profasio, que se llamaba por entonces. Al final, todos estos temas, al final nos derivan todo, esto es que lo hemos dicho ya, lo hemos dicho un montón de veces, al final, a redes sociales. Desinformación, ignorancia, un tío con un millón de seguidores que ni siquiera se basa en su práctica. Es decir, se basa en evidencia, 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 como digo yo, según, según no sé qué, según qué estudio. Y eso al final retroalimenta, retroalimenta y hace una bola tan grande que esto, pues, no hay quien lo pare. No, no hay ningún estudio, porque no vas a encontrar un estudio que hable de, yo estoy a la ola con algún médico, no vas a encontrar un estudio que te hable de qué pasa si tomas 2 gramos de testosterona. No existe ese estudio, porque no, ya lo dije una vez, no hay un estudio que diga qué pasa si te fumas 40 cigarros. Porque se sabe que es un estudio que no va asociado a ningún tipo de terapia, no va asociado a nada. Es un estudio que ahora han hecho tres, como dice Robert, de final de carrera, pero no es un estudio serio, tío. Entonces, al final es creencias empíricas, no es más. Es experiencia, aunque a la gente le joda admitirlo, en este campo, al final es experiencia. En este campo totalmente, eso es experiencia pura y dura. Es que no te queda otra. Es que incluso lo decía Mauro Di Pascuali, que trabajaba con gente para el SIDA, con anabolizantes y tal, y luego lo aplicaba a deportes de fuerza y culturismo, y él mismo lo decía. Es que él mismo decía, esto es experiencia, no hay nada, no hay estudios. Y la poca gente que hacía estudios, que eran él, estaban muy limitados porque eran papas cintes de SIDA, entonces tampoco tiene la libertad de hacer lo que le salga de los cojones, ¿sabes? Pero esto la gente no lo entiende, no lo entiende. Bueno, la guerra de siempre, y ya está.